Oh Señor, óyeme Sé que tú siempre escuchas mi voz Quiero hablar hoy de él Muéstrale tu bondad Sálvalo, sálvalo, sálvalo Es como el hijo que soñé Si me lo hubiera dado Dios El tiempo va tan veloz No vuelve atrás nunca más Ya soy mayor y moriré Trae de paz Solo es un muchacho señor Déjale ser feliz Cuídalo, traemelo Se hay mi final Sálvalo, sálvalo Sálvalo, sálvalo Sálvalo, sálvalo